El Centro de Posgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de posgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Posgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. Estudia con nosotros. Estudia con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Para nosotros es un verdadero privilegio seguir con estos encuentros y sobre todo pláticas en relación a nuestra maestría en gestión cultural. Un privilegio que nos sigan acompañando a través de las plataformas y las redes sociales del Centro de Posgrados del Estado de México. Muchas gracias. Hoy, hoy en el tema tenemos el impacto cultural del cine en la sociedad mexicana. Tenemos como invitada a la maestra Erika Echel Díaz Gallegos. Erika tiene una amplia experiencia en la parte jurídica, pero también tiene una tendencia muy interesante y especial en lo que tiene que ver con la cultura y el arte. Y es el motivo por el cual nos ha hecho el enorme favor de estar aquí presente y por eso la hemos invitado. Muchas gracias, Erika Echel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto. Gracias, Erika Echel. Maestra, de manera sencilla y coloquial, a mí me gustaría, y sobre todo al público que nos acompaña, saber quién es Erika Echel Gallegos. Bueno, pues bueno, mucho gusto. Como usted bien lo comentó, mi tendencia es realmente un beneficio jurídica. Soy abogada especialista en propiedad intelectual y bueno, dentro de la misma rapa me he enfocado mucho a la parte de lo que es derecho de autor, que es mi rama favorita, precisamente por esta pequeña relación que hay del derecho con otras ramas de la cultura. Por ejemplo, con la música, con la literatura, con esta parte del cine también, ¿no? Creo que la cultura en general tiene una influencia tanto en el aspecto jurídico como social. De ahí es que mi tendencia siempre ha sido enfocada justo a esta rama. Muy interesante, maestra, porque los maestros antiguos, de hace muchos años que tuvimos la fortuna de conocer, nos decían que el abogado, la abogada tenía que tener una amplia cultura, no solamente en el ámbito jurídico, sino relacionado con otras disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales. Y nos repetían hasta el cansancio que deberíamos de prepararnos en esquemas aparte y diferenciados a lo que es la parte jurídica. Y uno de ellos es el arte, es la cultura y demás. Y, Itzel, pues vemos que usted es muy joven y nos da un enorme gusto encontrar abogadas que, bueno, no solamente se especializan en la estructura del área del derecho que eligieron, sino que adicionalmente también están viendo otros aspectos de lo que es las ciencias sociales. Y muchas gracias por eso. Y quisiéramos empezar la ronda de preguntas, Itzel, que usted nos vaya refiriendo las respuestas al respecto. ¿Qué diferencia nota entre el cine, sus inicios, y el cine como lo conocemos en la actualidad? Pues bueno, creo que el cine en general ha tenido un impacto muy importante en la vida, en la sociedad, en la implementación de las estrategias dentro de la cultura, la política, la ciencia, ha sido un referente, ¿no? Entonces, si nos remontamos a la historia del cine, vamos a irnos al 28 de diciembre de 1895. Hay una diferencia abismal entre cómo comenzó el cine a cómo actualmente estamos ante una industria del entretenimiento. Por ejemplo, cuando se hizo la primera, la presentación de los hermanos Lumia, solo asistieron 35 personas. Y se entiende por qué ellos pensaban que esto podía ser un fracaso. Entre menos gente, el fracaso iba a ser menor, nadie iba a conocer que eso no iba a tener el impacto que ellos querían. Entonces, es impresionante cómo esa primera función tuvo 35 personas, y al día de hoy es una de las industrias mejor pagadas, que mejor impacto tienen, y que de hecho no solo le brindan entretenimiento al público en general, sino es fuente de empleo de productores, de artistas, de autores, de muchísimas personas que se dedican dentro de este frío. Entonces, también otra cosa que yo le veo es que en sus inicios el cine nació de la fotografía. Entonces, en ese tiempo simplemente eran fotografías que se iban durmadas, ajustadas mucho en la realidad, ¿no? De hecho, en la primera película, por así decirlo, se llama La salida de la fábrica de los Lumia. Básicamente, son cortos muy pequeños, son de 45 segundos, son de un minuto, en el que es la llegada del tren, el mar, la salida de los trabajadores, una partida de cartas. Entonces, representan mucho lo que es la realidad, no tienen mayor trascendencia, no se inventa un tren en ese momento, no hay nada en ese sentido. Entonces, simplemente lo que se hace es una abstracción de la realidad y ya. La diferencia ahora es abismal. ¿Por qué? Porque si bien intentamos ajustar parte de la realidad, de la historia, lo que hacemos es agregarle un poco más. Y dices, bueno, sí está el héroe, el héroe dentro de la historia, pero qué tal y lo hacemos más atractivo al público, ¿no? Le damos ciertas cualidades, un escenario un poco más interesante. Entonces, a veces hasta la propia realidad o la propia historia tiene esta pequeña tendencia a ser enfocada a un público más general. Entonces, yo sí le veo mucha diferencia en ese sentido, desde el impacto que hubo en sus inicios hasta la fecha de hoy, cómo es que hay un poco más de creatividad dentro de esta propia industria, ¿no? Entonces, conforme vamos viendo la historia, no solamente tenemos el cine en blanco y negro, después el cine sonoro y actualmente, pues, los efectos especiales. Entonces, también por el lado de la cultura hay gran diferencia. Entre los primeros efectos especiales tenemos, por ejemplo, el humo, el humo dentro de una herrería, o, por ejemplo, el humo, cuando hubo una pequeña, se quemaban, digamos, ciertas, papel o eso, para darle este pequeño efecto, ¿no? Entonces, si nos vamos de eso a la parte de hoy, de los efectos especiales, es impresionante. ¿Por qué? Porque a veces la tecnología ha sido aplicada a esta industria tan importante. Entonces, yo sí veo un par de aguas desde sus inicios hasta la fecha de hoy, en su sentido cultural, artístico y como industrial. Gracias por la respuesta. Y llama poderosamente la atención, Itzel, que usted habla hoy que el cine, en términos generales, es una industria de entretenimiento. Y eso, bueno, conlleva una serie de retos y circunstancias que también tienen un toque de cultura, ¿no? ¿Cómo lo aprecia usted? Sí, por ejemplo, yo lo veo en el sentido de que esta industria al inicio nació muy apegada a la realidad de cada lugar donde se iba creando una película, ¿vale? Entonces, yo lo he notado. Actualmente, se ha podido permear la cultura de otros países a la nuestra a través de las redes sociales, a través del internet actualmente, ¿no? Pero eso tiene solamente unas pocas décadas. En sus inicios lo que nos ayudó fue el cine. ¿Por qué? Porque el cine nos creaba y había una película de París, por ejemplo. Entonces, era más fácil que nosotros pudiéramos acceder a lo que eran los hábitos, la cultura en general, de otros lugares a través del cine. Creo que fue el primer contacto que tuvimos en cuestión de globalizar este tipo de eventos, cosas, costumbres, gente, culto, o sea, en general todo a través del cine. Por eso creo que es muy, muy importante. Muy bien. Y en ese sentido, maestra, ¿cuál cree que sea la influencia del cine en la cotidianeidad actual? Ok. Yo creo que a través del cine, como le decía, podemos conocer otra cultura, otra forma de vida, otro estilo de vida, a veces no solo de otros países, sino dentro de nuestro mismo imaginario social, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, si consideramos que nosotros tenemos ciertas condiciones económicas, a veces a través del cine nosotros podemos llegar a otro tipo de hábitos, ¿no? Que a lo mejor tiene gente que tiene otro tipo de posición económica, otro tipo de educación, entonces esta parte yo creo que permea a nuestra realidad. Sin embargo, yo le doy algunos puntos negativos, porque, por ejemplo, en el cine a veces vemos el estilo de vida de personas que tienen una posición económica muy, muy, muy diferenciada de nosotros, ¿no? Entonces, si contemplamos que en nuestro país tenemos millones de personas que de alguna forma estamos considerados dentro de la pobreza, entonces a veces a través del cine nosotros vemos otros tipos o estilos de vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor ahorita tenemos gente que se dedica a endeudarse en carros, en ropa de marca, en celulares, en viajes que se vuelven incosteables, en cuestión, ese tipo de cosas que uno intenta cambiar para adecuarse a esos estilos de vida que nosotros vamos conociendo en este sentido. Por ejemplo, yo traigo a colación mucho, hace muchos años yo conocí un chico de nacionalidad cubana recién llegado y él me comentaba que, por ejemplo, en Cuba no conocía a nadie los iPhones, nadie conocía el iPhone. Entonces, si nadie conoce un iPhone, nadie necesita un iPhone, ¿vale? Esa parte a mí se me hace importante y totalmente relevante a través del cine o, por ejemplo, del internet o de las redes sociales. Si nosotros no conociéramos a través de esto o el iPhone u otras cosas, no las necesitaríamos. Entonces, ahí es donde yo veo la relevancia de este tipo de influencias porque permean en nuestros hábitos o en la cotidianidad de la sociedad mexicana. Y es bien interesante lo que comenta porque al final de cuentas el cine es una expresión de cultura, pero también es una expresión de la sociedad, del momento, del contexto que va viviendo en el día a día, ¿no? Por eso la siguiente pregunta que quisiéramos hacerle es, a través del cine, ¿considera que se podría hacer un cambio en la sociedad? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, hace muchos años la gente empezaba a cambiar su pensamiento a través de libros, a través de movimientos sociales u otro tipo de situación, pero atendiendo a la época, ¿no? Actualmente es más fácil cambiarlo a través del cine. ¿Por qué? Porque se puede implementar un cambio en el chip, por así decirle a la gente, un cambio de valores, una imposición de nuevos criterios, de una nueva forma de vida. Se pueden, por ejemplo, resaltar cosas como la inteligencia, la educación, este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí puede haber un cambio en el estilo de vida. Otra cosa, a través del cine se puede concientizar a la población. Por ejemplo, me viene muchísimo a la mente una película que estuvo muy, muy en juego entre los jóvenes, entre los adultos, incluso entre los niños, que es la famosa del Joker. Yo creo que tiene relación, o podría incluso ayudar películas como esta, con el contenido preciso en la sociedad, porque nos ayuda a concientizar, ¿vale? Nos ayuda a concientizar en el sentido de que todos somos responsables socialmente de aquellas personas que al final las marginamos, por así decirlo, ya sea por su situación económica, porque tengan algún trastorno mental, porque tengan una discapacidad física como tal. Entonces, este tipo de películas, si la vemos fuera de los efectos, fuera de su relación con un cómic, fuera de esto, podría ayudarnos como sociedad a decir, oye, nosotros podemos ser, cualquiera podría ser el Joker, o cualquiera podría ser esa sociedad responsable de esa persona que al final actúa mal. ¿Vale? Entonces, yo lo veo no solo en el cine, incluso lo podemos encontrar en cualquiera de esta expresión artística. Hay libros, por ejemplo, el Frankenstein, que dices, no era una persona mala, sino nosotros, a partir de recubrir, de marginarlo, de despreciarlo, creamos este tipo de personas. Entonces, si tenemos, tenemos a colación películas como esta, y muchísimas películas que tienen este contenido, sí podría haber un cambio dentro de la sociedad, a partir de la concientización de los problemas que ya existen. Muy interesante, maestra. Y en ese sentido, ¿cree que haya una especial relación entre el éxito que tienen ciertas películas en México y la manera de pensar de nosotros, como se le conoce coloquialmente en la idiosincrasia mexicana? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque a veces, en general, cualquier expresión artística, todos lo que pretendemos es identificarnos. Identificarnos a partir de lo que somos o a partir de lo que queremos ser. Entonces, el cine no es la excepción. Por ejemplo, hay películas que se tienen cierto contenido o relación con la familia, que la familia es vital en la idiosincrasia mexicana. Mucha gente tiene esta tendencia a adoptarla o a identificarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor te identificas con la familia disfuncional o con la familia superintegral, o en este sentido, por eso creo que sí tiene cierta relevancia. Por ejemplo, también dentro de la idiosincrasia mexicana está el humor, está el sentido de la picardía, la ironía. Entonces, a veces nosotros, en ese tipo de películas, nos gustan un poco más. Y es donde se ve el éxito total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el albur. El albur no en todos los países lo conocen, no el albur lo toman con ese sentido de picardía. Y en México sí. Entonces, hay películas que a lo mejor para otra cultura sí les podrían hacer excesivamente groseras o frías. Y para nosotros, simplemente nos representan, ¿no? Entonces, como mexicanos, a veces hasta de eso aprenden un poquito más. Entonces, en general, yo creo que sí. Sí tiene mucha relación el éxito de muchísimas películas con nuestra propia idiosincrasia, porque va a representar lo que somos como mexicanos o va a representar lo que en general yo creo que compartimos. Pues esto es muy interesante, maestra. Entonces, esto quiere decir, no sé si esté de acuerdo con esto, que el cine tiene influencia en la manera de pensar de las nuevas generaciones. Sí, totalmente. Porque como yo le he comentado al inicio, pues decías, bueno, a través de los libros, a través. Pero actualmente, si lo vemos fríamente, el cine está dentro de cada hogar de las familias mexicanas. O sea, de hecho, desde los niños es más fácil que se entretengan con una película, que vayan al cine, que vayan a este sentido, a que los tengas dos horas viendo una serie, ¿no? Por ejemplo, un niño. Entonces, en las nuevas generaciones yo también vi un cambio dentro de la tendencia de las películas. Entonces, si nos vemos, por ejemplo, a las películas que había hace todavía unas décadas, en el caso de los niños, teníamos a la princesa indefensa, que esperaba al príncipe azul, y se rescataba, ¿no? Entonces, era una fuerte tendencia para cuando yo era niña, tener este tipo de películas. Que era, por ejemplo, en ese caso de películas, ¿cuál era lo más, o qué era lo más importante para esta niña? Se rescataba. ¿Cuál era lo que la diferenciaba del resto de las mujeres? La belleza, ¿no? Entonces, si era muy, muy fácil encontrar en todas las películas esta pequeña línea. ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando actualmente? Que tenemos películas como, por ejemplo, Valiente, Moana, o incluso el último estreno, que es el de Cruella, en el que ya encontramos, por ejemplo, mujeres independientes, seguras, con fuerza, y que no necesitan quien las rescate, ¿no? Entonces, también resaltan valores de otra naturaleza, ya no solamente la belleza, sino estamos frente a mujeres que son inteligentes, independientes, responsables, y de hecho, la historia de amor ya no es lo que prevale. Entonces, yo creo que sí es importante y sí va a influir en las nuevas generaciones, porque es más fácil encontrar ahorita a una niña que quiera ser en algún momento como Moana, por ejemplo, la heroína, fuerte, inteligente, responsable e independiente, a ser la princesa de Rapunzel que está esperando arriba de la torre, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que sí se pretende cambiar esta parte, porque incluso, ¿no? O sea, el hecho de proyectar esa seguridad nos da ese margen de que dices, sí se puede cambiar a las nuevas generaciones a través del cine. ¿Por qué? Porque los estás educando. Es lo que ellos están viendo. A veces como un niño dices, sí, quiero ser como mi papá, pero pues a lo mejor, como eres pequeño, te gustaría ser más como el héroe, como la heroína, como este tipo de que tú ves, finalmente acaba de siendo tu pequeño ideal. Si lo es para personas de 30, 40, 50 años, que no lo sea para pequeñas generaciones. Muchas gracias. Sumamente interesante lo que nos comenta Maestra. Y en ese mismo sentido, ¿de qué manera cree usted que las tendencias han afectado los estereotipos que se han vivido en el cine? Así como veo para alguien tener una moana o, por ejemplo, una valiente dentro de nuestro bagaje cultural, veo a mal los nuevos estereotipos que se han implementado. Porque no es difícil encontrar en el cine particularmente hombres o mujeres con características físicas irreales. Y me refiero a irreales en el sentido natural. No va a haber una persona que en el sentido natural, con una dieta normal, con un estilo de vida en el que nos obliga a estar 10 horas sentado o estar 8 horas frente a una computadora, tengas al menos ese cuerpo o ese cutis o esa cara, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es muy natural que a través de nuestras actividades normales lleguemos a ese punto. Yo lo veo mal en ese sentido, ¿por qué? Porque a veces la gente genera esa frustración o ese estrés de querer estar o parecerse como el actor o la actriz de Bobo, ¿no? Entonces, a veces no hemos visto que a pesar de que son distintos productores, manejan el mismo tipo de actor o el mismo tipo de actriz o las mismas características. Entonces, a veces siento que esos estereotipos se empiezan a marcar. Como yo le digo, así como quieren ser una moana en el sentido interno de fortaleza y fuerza, bueno, fortaleza e inteligencia, pues también quieren ser una actriz que realmente tiene unas características que de entrada no corresponden a lo que es la cultura o, bueno, nuestra propia fisionomía, ¿no? Por ejemplo, también yo creo que le decía, a veces permean películas de otros países donde utilizan actores de otras nacionalidades que obviamente van a tener características físicas diferentes en estatura, en tono, en ojos, en color, en cabello, en absolutamente todo. Entonces, partimos desde el hecho de que es imposible nosotros aspirar a eso si ni siquiera tenemos, digamos, que la materia aquí. Entonces, yo creo que en general el estereotipo sí está muy marcado y de ahí se permea a través de redes sociales y finalmente puede crear un problema en cuestión de frustración o este tipo de trastornos en las nuevas generaciones. E incluso también, por ejemplo, si lo vemos finalmente en estilo de vida, ¿no? Porque también hay películas donde tú los ves y dices, oye, yo quisiera de verdad trabajar una hora al día y estar como este chico caminando 10, corriendo a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de estereotipo y empiezas a marcar y dices, no, no pasa. Y te empiezas a sentir frustrado, ¿por qué? Porque ya no es posible, no es posible, teniendo en las circunstancias, trabajar decentemente y a las 10 de la hora estar en el súper todo el día, ¿no? Entonces, cositas así yo creo que no ayudan a veces. Pues interesante este análisis del proceso del cine en la cultura mexicana y sobre todo en los estereotipos que usted nos está comentando. Muchas gracias, maestra. Y la siguiente pregunta, ¿podríamos diferenciar entre distintos tipos de arte y en consecuencia también en una estigmatización del mismo? Sí, yo creo que ahorita está muy marcado, porque bueno, si nos vamos simplemente a expresiones artísticas, ya tenemos la música, la literatura, la pintura, la escultura, por ese lado está bien y creo que todos estamos en sintonía, ¿no? Si también nos vamos a tipo de arte, atendiendo a la cultura, pues tenemos el bizantino, el romano. Entonces, hasta ahí creo que son buenas clasificaciones, clasificaciones objetivas totalmente atendiendo al contexto histórico o a la rama que pertenece. Sin embargo, actualmente yo veo una tendencia muy fuerte a estigmatizar dependiendo el género que te guste o lo que te guste ver o lo que te guste leer o lo que te guste escuchar. ¿Por qué? Porque a partir de esto lo que uno va a hacer es clasificar a las personas. Ya sea por tus gustos literarios o tus gustos cinematográficos en una condición ya incluso social o económica. Entonces, en algún momento hemos dicho que me gusta el cine, es súper culto, ¿no? Y ya esa media me califica como una persona intelectualmente sobresaliente. Entonces, yo creo que está mal, como le comentaba, de todas las películas en general dentro del cine, podemos aprender algo. Alguien podría decir, es que son el Joker y aparece y está padre, un trastorno y se enfocan en eso. Pero va a depender siempre del espectador el cómo analizar y calificar cierta hora. Ya sea literaria, cinematográfica, musical o escultor. Entonces, no irnos con la tendencia. No porque todo mundo diga que esa película es súper culta y que con eso ya nosotros vamos a estar en este punto. Si no lo sabes analizar, simplemente no te sirvió de nada. Si al final viste lo que es conocido como un arte vulgar, porque es el conocido y aceptado y entendido por las masas, tampoco te va a ser una persona que te califique ni intelectual, ni económica ni socialmente. Entonces, siempre va a ser el análisis del espectador lo que va a determinar cómo se aprecia el arte en general. Por eso creo que yo lo he visto mucho en películas. No, esa película está súper así porque ya todo el mundo la vio. Sí, pero a lo mejor no todo el mundo la entendió. Entonces, mejor partamos de que nosotros vamos a ser el referente y no así la película o la calificación que tenga en general. Esto nos lleva a pensar, maestra, que como espectadores y sobre todo en este programa de gestión cultural, tenemos materias que enseñan a apreciar el arte del cine. O sea, no solamente es, perdón por la situación coloquial, sentarse frente a una pantalla con unas palomitas y ver pasar hora y media de nuestra vida. O sea, tiene que ver con un proceso y un análisis. Exacto. Y ver dentro, estar frente a, como usted dice, estar sentado hora y media es analizar esa película desde como industria, como arte, como su impacto social y su impacto cultural. Es parte de esas cuatro ramas porque como industria se reconoce, yo lo que yo le decía, los efectos especiales, los actores, o sea, esa parte se reconoce y se puede analizar en ese sentido. En el aspecto del arte también hay películas que tienen un contexto impresionante en cuestión de, oye, ya aprendiste cosas históricas, o sea, tiene además de la trama amorosa, de la trama de ciencia ficción, pues también puedes aprender en las partes históricas, ¿no? Pero también tenemos otras en las que socialmente podrá tener esta relevancia. Y hay otra que dices, bueno, en cuestión de arte se reconoce que no solamente está la película, ¿no? La música también es muy buena, está basada en un libro que tiene este tipo de cualidades. Entonces, también te permite incluso a relacionarte con otro tipo de arremate. De acuerdo, maestra. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo cree que el cine haya cambiado el arte y la cultura de la sociedad mexicana? Pues va muy relacionado a lo que le decía, ¿no? A veces partimos como espectador únicamente a ver qué nos recomendaron o qué es lo que está ahorita en tendencia y lo que a todo el mundo le gusta. De hecho, me gusta mucho el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es impresionante porque yo digo, bueno, yo creo que todo el mundo advierte que está hermosísima esa plátano pegado con un diurex en el Museo de París, pero mi yo interno dice, realmente, ¿qué es lo que estoy advirtiendo? Esos millones de personas que van a admirar ese plátano pegado en un diurex en ese museo, lo están advirtiendo porque les gusta, porque lo transmiten, porque lo entienden o porque se volvió tendencia en ese momento y lo único que quieren, es decir, yo también sé apreciar arte contemporáneo. Entonces, yo creo que sí hay, ahorita, una fuerte tendencia. A veces ves en el cine y dices, oye, está esa canción y ya todo el mundo se vuelve fanático de la canción y ya es experto musical, ¿no? O incluso en pintura, ya está la película de Van Gogh y todos son expertos en Van Gogh, ¿no? Pregúntales de historia, no saben por qué fue historia, por qué realmente vienen este tipo de obras y tienen esta tendencia del propio autor. Entonces, sí ayuda, yo creo que sí ayuda porque a veces te acerca, como yo le decía, si hay un aspecto arquitectónico, la música o literatura, sí te acerca, pero mal enfocado, yo creo que podríamos llegar al absurdo de simplemente apreciar porque todo el mundo lo hace sin analizar y simplemente para estar, pues, en sintonía con nuestros congéneres en cuestión de una plática cafetera y no en el sentido estricto de lo que ha sido siempre el arte y la cultura. De acuerdo, muchas gracias, maestra. ¿Qué vínculos encontramos entre el cine y otras ramas de la producción artística? Pues, bueno, al inicio, yo les comentaba, por ejemplo, en 1895 estábamos simplemente con una serie fotográfica, con el invento de los hermanos Tomía, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, como esto fue avanzando, se volvió una industria totalmente sofisticada, ¿no? Por ejemplo, ya en 1927 le agregamos la banda sonora, ya tenemos este tipo de combinación, ya no solamente la imagen, ya no solamente tenemos la música, y así, como fue avanzando esto, ya muchísimas, por ejemplo, muchísimas películas están basadas en libros, además hay música que ha sido creada para las películas específicamente, o hay música que ha sido usada, ya preexistente y al final uno la usa, ¿no? Por ejemplo, a veces uno ve solo la escenografía, pero también estamos con esta parte de la creación artística dentro del propio escenario, ¿no? Hay películas donde hay baile y solo es la música, pero también estamos con la coreografía. Ya finalmente es una obra, es danza, aunque nosotros veamos coloquialmente como solamente baile, pues ya es un poco de danza. Entonces, yo creo que permea con todas las ramas. Ahora sí, si nos enfocamos, por ejemplo, a lo que yo le decía a mi rama, que es la propiedad intelectual, es la obra más compleja, porque el solo hecho de tener una obra audiovisual ya contempla el derecho de propia imagen, ya contempla el derecho de autores, ya sea por la música, por el guión, por todo este aspecto, incluso todas las aportaciones que vayan haciendo los autores. tenemos al artista intérprete, tenemos al artista ejecutante, tenemos bailarines, tenemos actores, tenemos además de ellos la parte arquitectónica, escultural, entonces sí es una rama compleja por la rama que vea. La parte cultural, la parte jurídica, es la que incluye un poquito más, porque incluso también ya lo hemos visto con la historia, ¿no? Entonces ya si tenemos la autobiografía de Carlos, de quien sea, ya también incluye esta parte de historia. Entonces yo creo que tiene una relación con todas las ramas en general y tiene una influencia vital, porque a veces se basa de o deriva de, marca una pauta, tanto en la creación como en la preexistencia, incluso en la precesión. Por ejemplo, hace poco en una plática, la escritora Ángeles Mastrata nos comentaba justamente sobre la adaptación de su obra a la película, Arráncame la vida, ¿no? Entonces ella decía, bueno, yo firmé con tres personas que jamás la llevaron al cine, hasta que llegó con quien realmente la llevó y fue impresionante, porque de ser un libro que ya había salido de hace 30 años, después de la película tuvo realmente ventas impresionantes, porque alcanzó un público mayor. Sí, primero fue el libro, lo leyó la gente que lo leyó a través de toda la publicidad y todo, pero después de la película revivió esa obra. Entonces no ha sido el único caso, han sido muchos casos que después de que sale la película la gente lee los libros. Entonces yo creo que sí tiene una relación directa con cualquier, o por ejemplo, hay canciones que solamente salió justo en esa película y después de que salió, el artista ya es reconocido, ya es buscado para otras películas, o incluso no descunta dentro de su propia carrera. Entonces creo que sí, tiene mucha relación con las demás. No, pues, interesantísimo la visión, cómo usted lo pone y lo clarifica, maestra. Muchas gracias. Y en ese sentido, relacionado con el cine, el cine como industria, ¿cómo usted ha percibido los cambios en la actualidad? Por ejemplo, bueno, ya lo vimos en la parte cultural, social, la parte de industria, por ejemplo, leyendo un poco sobre algunos actores o los primeros actores reconocidos dentro de la industria del cine, tenemos a Chapman, ¿no? Entonces se cuenta que él fue de los primeros actores que ganaba 10 mil, o creo que eran 100 mil dólares por una película. Desde ahí no se da cuenta cómo empieza a descontar o el valor económico que ya tiene esta industria. ¿Por qué? Porque al inicio lo que hacían los hermanos de un viaje eran películas, como les digo, la llegada del tren, muchas películas eran sobre sus hijos, partidas de cartas, no tenían mayor relevancia o no tenían mayor participación, un elenco mayor. ¿Por qué? Porque eran sus hijos o por ejemplo, el primer film que hubo, que es la llegada del tren, básicamente solo llega, las personas bajan, se dan, dura 49 segundos y no tiene mayor relevancia. No se les paga, no hay como que el derecho de la propia imagen, no es de que no hay mayor ingreso ni gasto en una. Entonces, así como va avanzando, hubo ya productores en los que empezaron a hacer más retiros. O sea, invito más actores, gente que está reconocida, mayores actrices, invierto en efectos especiales. Entonces, así como hubo mayor ganancia a través de estas películas, también hubo mayor inversión. Por eso es que se ha desatado y por ejemplo, ahorita es realmente una industria que mantiene a muchas pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha crecido, así como tuvimos a Chapri en 1927, tenemos actores que actualmente ganan millones de dólares con el estreno de una película, ¿no? Entonces, eso habla no solamente de cómo ha ayudado o impactado en la sociedad, sino que realmente ha empleado a mucha gente esta misma industria. Y no solamente los actores, ¿no? Como yo le decía, ya ahora en la parte jurídica, uno lo ve que no solamente ellos, sino los autores, los artistas que están detrás, artistas, 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 personas que no creerían, ¿no? El que pasó la coreografía, la parte histórica, toda esta gente está ganando a través de ciertos. Entonces, es muy interesante porque dices, sí ha crecido, ha sido una retroalimentación, la sociedad finalmente ha agradecido a través de sus compras, a través de esta, de esta, esa aceptación tan favorable, ha hecho que crezca esto mismo, ¿no? Entonces, yo creo que este vínculo es lo que la ha posicionado tan fuerte y finalmente la demanda, ¿no? Es una oferta demanda, esa tendencia de que de repente se salen ciertas películas, pues bueno, es lo que ha gestionado y es lo que ha logrado y es lo que finalmente ha sido en respuesta de lo que se ha ofrecido a través de la industria cinematográfica. Muy interesante, maestra, y un poco fuera del esquema tradicional, la pregunta en el siguiente sentido, ¿qué tanto le ha influido a usted del conocimiento de la cultura, del arte, del cine, en su desempeño profesional? Vemos que lo liga mucho. Me ha ayudado mucho, muchísimo, de hecho, desde los inicios, cuando yo me acerqué realmente a la materia de la propiedad intelectual, fue bajo esta tendencia, ¿no? Yo, yo comparto un nombre impresionante por lo que es la lectura, desde que he sido muy, muy, muy pequeña. Entonces, cuando fui creciendo me di cuenta de que autores, que músicos, simplemente se dedican a crear, literal, solo a crear, y ellos les apasionan, o sea, a ellos no les interesa hacerse ricos, a veces a ellos les interesa llegar a un público mayor. O sea, a mí no me importa que no gane un millón ahorita, sino que me lean un millón de personas. Y esa parte me gustó, ¿por qué? Porque es relacionar el amor que tienen ellos por el arte en general, y a veces desde mi rama, desde mi rama, apoyarlos. Y dices, está bien, tú dedícate a crear, pero también tienes estos derechos, también tienes esta forma de explotar. Entonces, empiezas a ver el manejo, desde el manejo personal que ellos tienen en la creación, desde la parte de la protección y la forma de explotarse, ¿no? Entonces, es donde haya esta relación con las industrias y con los autores y además con la, con la, con esta parte tan importante que es el derecho. O sea, finalmente, si hay una industria también posicionada, como es la cinematográfica, deriva de contratos, deriva de una explotación consciente, responsable y razonada, ¿no? Entonces, por eso es que yo le veo esta relación. Ah, muy, muy interesante y gracias maestra. Y estamos llegando al final de la, de la entrevista y la cual agradecemos de antemano, pero no quisiéramos despedirnos sin hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué panorama contempla usted a futuro para el cine y su impacto en la sociedad mexicana? Pues para el cine en cine en general respecto a desarrollo, yo no le veo mayor problema, ¿no? Honestamente, yo, yo veo que hay mayores productores, de hecho, ahora ya no vemos solamente a dos, tres productores, se ha creado una, un abanico de posibilidades, tenemos películas independientes, tenemos festivales internacionales que se enfocan, por ejemplo, a películas de personas de la comunidad LGTB. Entonces, yo veo que se ha ampliado en este sentido, ¿no? Por ejemplo, como les repito, hay festivales, hay festival de canes que es uno de los más grandes dentro de esta industria, pues se encuentra uno de todos, o sea, va a haber un público que se va a enfocar al cine enfocado solo a la historia, al cine enfocado solo a los derechos de la comunidad LGTB, vamos a encontrar el cine enfocado a la industria, por ejemplo, a los famosos remakes, a las adaptaciones de libros, entonces, por el lado de consumo, yo no le veo mayor problema. En el lado legal, yo creo que tampoco, porque como le digo, ya la gente se ha hecho más consciente, los autores, los artistas son más conscientes, es más difícil que digan, ¿sabes qué? Pues, les regalo mis cosas, ¿no? Entonces, ya la gente es un poco más responsable. Y sobre el impacto, sí le veo a veces un poco más de problema, porque a veces el hecho de querer vender un poco más o hacer las cosas más entretenidas para un público puede hacer que se interjiverse la realidad. A veces uno no sabe si la película partió de una realidad o finalmente va a imponer otra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como le digo, hay elementos esenciales que si compartas, pero por ejemplo, hay historias de vida, formas, yo lo he visto en películas, ¿no? El famoso Mi Rey, pues a lo mejor todos decimos, ya teníamos esta pequeña referencia de quién era el Mi Rey, Pero ves la película y se desata. Entonces, ves a chicos que si bien tienen una buena posición económica, empiezan a tomar totalmente esas actitudes escándalo en películas. Entonces, es ese tipo de cosas. Está bien, está bien que lo hagas entretenido, finalmente a eso te dedicas, pero sí analizar cuál va a ser el impacto. O sea, prefiero un impacto que sea agradable como hacer niñas independientes, fuertes e inteligentes, a ser mis reyes, ¿no? Entonces, sí hay mucha diferencia, ¿por qué? Porque lo que tú estás aventando a la sociedad son personas que van a impactar en la vida de otras personas. Entonces, esa es una parte. Y la otra, yo creo que se debe de partir de la realidad de la mayoría de las personas. Sí, estoy de acuerdo que haya historias de ficción en las que se contemplan distintas personas de distinta posición económica, por ejemplo, pero hay que contemplar que en el mundo real lo que reina no son esas condiciones económicas, esas características físicas ni ese estilo de vida. Entonces, si tú puedes impactar para que esas personas puedan salir adelante a partir de lo que tienen, si a su vez puedes implementar que esas personas tengan otros valores, entonces, mejor intenta enfocarlo en ese sentido. Entonces, yo creo que sí puede impactar, lo veo honestamente en este momento como más en contra que a favor por la nueva tendencia que hay, pero bueno, en general creo que sabiendo ocupar esa arma sería muy importante. Y por otro lado, pues tampoco culpo, ¿no? La película no te obliga a ser de una forma. O sea, la película jamás te va a obligar a que tú quieras hacer en ese sentido, sino tú como persona vas a pretenderlo, vas a analizar y vas a querer hacerlo de ese forma. Entonces, no podemos ocultar ni al cine, ni a la literatura, ni a la música del problema que hay actualmente, sino a nuestra propia educación y cómo es que digerimos justamente lo que consumimos a partir de lo que ya existe. Pues hemos estado muy contentos y en especial, perdón, muy atentos a las respuestas de la maestra Erika Echel Díaz-Gallegos, sobre todo con esta visión interesante de lo que es el impacto cultural del cine en la sociedad mexicana y esto es simplemente una pequeña muestra del nivel de debate, de análisis y de contenidos que tendremos en la maestría en gestión cultural. En esta semana hemos vivido una serie de temas relacionados con la gestión cultural, arte contemporáneo, música, cine y demás temáticas que se han tocado y bueno, pues con esto simplemente cerramos en esta semana pero antes de despedir la sesión del día de hoy pues queremos agradecer de antemano la presencia de la maestra Erika Echel Díaz-Gallegos que es su profesión base es ser abogada especialista en materia propia intelectual pero con una tendencia muy importante al conocimiento de lo que es el arte y sobre todo el cine relacionado con la cultura. Muchas gracias maestra por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues es así como hemos llevado a cabo esta semana para la maestría en gestión cultural que hemos tenido nuestra apertura de nuestro programa de estudios el cual bueno agradecemos a todas las personas y les invitamos a que se acerquen a este programa y vean los distintos contenidos de las materias que son enriquecedores y que complementan muy bien cualquier perfil profesional que nosotros tengamos. y es así bueno como hemos cerrado la semana. Muchas gracias a todos y agradecemos nuevamente la presencia de la maestra Erika Echel Díaz y bueno cerramos y a nombre de todos mis compañeros que hicieron posible la transmisión estos estos seis días muchas gracias y sigan pendientes de las redes sociales y de las plataformas tecnológicas que tienen el Centro de Empoderados del Estado de México. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!